Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. México y Panamá firmaron en esta nación un tratado de libre comercio con el que pretenden impulsar sus exportaciones y la integración regional. Fungieron como testigos de honor el presidente Enrique Peña y su homólogo Ricardo Martinelli. El mandatario mexicano destacó que el intercambio promueve el desarrollo económico y con ello se impulsa el bienestar de ambos pueblos. Recordó que este acuerdo de libre comercio abre a Panamá la puerta de entrada a la Alianza del Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y Perú. No sólo va a favorecer el intercambio comercial de las dos naciones, sino que también abre espacios de mayor oportunidad para la participación eventualmente de Panamá en la Alianza del Pacífico, para promover el libre comercio, para hacer un mayor intercambio entre las naciones y con los mercados en los que participamos y sobre todo para hacer de libre comercio una plataforma muy importante para el desarrollo económico de nuestras naciones. Por su parte, Ricardo Martinelli recordó que desde hace 15 años los dos países se interesaron en concretar este tratado, pero que hasta ahora hubo la voluntad política para lograrlo. Este es un proceso que tomó 15 años, pero producto de la iniciativa del presidente Peña Nieto y del gobierno nacional, cuando reiniciamos este proceso lo hicimos en un tiempo récord de 7 meses. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias por ver el video!